en mi trabajo de uberista ya termino ahorita a las 9 ah ok ok en el coche si te creo que seas un buen operador del uber bueno pues si no disponen ustedes otra cosa ya podríamos iniciar por mi parte adelante Ulises perfecto contadora Mireia buenos días ya podríamos iniciar si claro que si muchas gracias a todos en virtud de que ya tenemos quorum les hago de su conocimiento el orden del día que se está proyectando en sus pantallas y Ulises si nos apoyas con el primer punto con la lista de presentes y declaración de quorum con mucho gusto muy buenos días a todas y todos estamos formalmente abierta esta sesión del subcomité de adquisiciones de fecha 25 de febrero del 2022 como primer punto se va a proceder al pase de lista les voy a agradecer que al escuchar su nombre se sirvan a indicarme si tienen algún comentario respecto al orden del día que fue enviada con antelación y que en estos momentos está siendo proyectado ingeniero enrique de aro presente gracias contadora Mireia del Carmen presente contador Juan gracias contador Juan Carlos Moreno esperemos se incorpore regiora Blancaracel Escobar presente buenos días consejero José David González presente y ningún comentario a la orden del día gracias consejero regiora también licenciado Vicente laud presente y sin observaciones a la orden del día correcto ingeniero Roberto Guerrero se incorpora también licenciado José Miguel presente buenos días a todos gracias buenos días se hace constar entonces que en términos del artículo 81 del reglamento de Zapal existe el quórum legal para llevar a cabo la presente reunión así mismo con el carácter de invitado se encuentran presentes los siguientes funcionarios públicos la contadora Lupita Razo la contadora Lucelva Franco el licenciado René Alejandro Velázquez el ingeniero Gerardo David Saavedra adelante por favor contadora Mireia sí como segundo punto del orden del día tenemos la lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones del 4 y del 18 de febrero Ulises que fueron mandadas también a sus correos y pues bueno tendríamos que estarlas aprobando en esta fecha de acuerdo entonces si no tienen este comentario respecto a las actas se someterían a su consideración como ya lo hizo notar el consejero David bueno esta es la prácticamente la última reunión de esta de este comité entonces como parte del cierre tendríamos que estarlas aprobando adelante Regióralos Graciela por favor en relación a las actas que fueron enviadas no tienen signos de fluctuación en las transcripciones de la mayoría de las intervenciones que hacemos y en algunos párrafos no se distingue dónde inicia y dónde termina la intervención de cada quien por lo que yo sugiero corregir y evitar que eso ocurra en próximas ocasiones como lo regidor así lo haremos este si no tienen inconveniente este hacemos que nos den ustedes la facultad de hacer estas adecuaciones de redacción y de estilo principalmente si ustedes están de acuerdo con los con los puntos de solución de cada uno de los temas es lo que estaríamos sometiendo correcto de acuerdo perfecto entonces este si no existe otro comentario sometería a su consideración las actas que del 4 de febrero y del 18 de febrero del presente año quien esté por la afirmativa sirva se manifestaron ingeniero Enrique de Haro gracias regidora Blanca Araceli a favor consejero José David González a favor regidora Luz Graciela a favor contadora Luz María Lozano a favor gracias contadora licenciado Vicente Leut a favor muy bien las actas han quedado aprobado por unanimidad de votos de los presentes siguiente punto si claro que si muchas gracias el siguiente punto es el análisis del resultado de la licitación pública nacional relativa al suministro control y administración del combustible gas LP para lo cual les presento la siguiente información estas bases nos hicieron favor de aprobarlas el 4 de febrero de 2022 y de acuerdo al calendario la convocatoria se llevó a cabo el 13 el 13 y el 16 de febrero teníamos programada venta de bases el 15 y el 16 y teníamos junta de aclaraciones el 22 de febrero aquí hago la precisión de que este contrato termina el 25 de marzo de este 2022 este contrato ya tiene una ampliación que también nos aprobaron relativa al 30% precisamente para poder llevar a cabo esta licitación el presupuesto que tenemos asignado es de 8 millones 530 mil 61 pesos para 2022 y para 2023 5 millones 511 mil 706 pesos también ya habíamos puesto a su consideración los precios de la investigación de mercado en el cual el precio de referencia fue de 12 millones 765 mil 243 pesos y el precio no aceptable de 14 millones 41 mil 768 pesos en la venta de bases desafortunadamente solamente compraron dos empresas las bases que fueron 2000 gas y servicios broxel por lo tanto de acuerdo al artículo 94 se declara de cierta esta licitación por lo cual la traemos a su consideración también queremos poner aquí sobre la mesa el hecho de que en virtud de que el contrato vence el 25 esta ampliación de contrato y ya no tenemos oportunidad de hacer una nueva ampliación se lleve a cabo de acuerdo a las recomendaciones de las Contralorías Interna y Municipal nos hacen la recomendación de lanzar una segunda convocatoria para este procedimiento de licitación y también queremos poner a su consideración que en caso de que nuevamente se declara de cierta tanto en ventas de bases como en la pérdida de propuestas nos autorizaran lanzar de manera inmediata una adjudicación directa para que los tiempos nos estén dando para poder llegar al 25 de marzo con un nuevo contrato si gustan les paso el calendario de la segunda convocatoria sería el siguiente no la anterior por favor sería este estaríamos lanzando convocatoria el 6 y 7 de marzo vendiendo bases el 8 el 10 de marzo tendríamos junta de aclaraciones presentación y apertura de ofertas el 15 el 18 estaríamos en condiciones y ya se encuentra instalado este subcomité estar presentando esos resultados dando el fallo el 22 de marzo y firmando contrato el 24 de marzo estaríamos justos para realizar esta segunda convocatoria traemos el escenario también si no se realiza esta segunda convocatoria estaríamos nosotros o si se declarara desierta por ejemplo en venta de bases estaríamos enviando la invitación a a las empresas que ahorita les vamos a presentar el 9 de marzo el 10 de marzo estaríamos haciendo junta de aclaraciones presentación y apertura de ofertas el 11 a este subcomité estaríamos trayendo resultados el 18 teniendo fallo el 22 y 24 firmando el contrato entonces serían los dos escenarios que ponemos a su consideración para que ustedes nos instruyan la modalidad en la que continuaremos esta licitación no sé Ulises si gustas primero empezar con la declaratoria de desierta y posteriormente votar la modalidad con la que continuaremos de acuerdo entonces este se somete a consideración la propuesta declaratoria de desierta de esta licitación pública quien esté por la afirmativa sirvase manifestarlo por favor ingeniero enrique de arro a favor de desierta gracias regió la encaraceli a favor de la desierta consejero jose david consejero jose david consejero tiene apagado su micrófono consejero david consejero david me escucha no lo escuchamos consejero no sé si usted o sea válido ulises que por el chat nos dé su anuencia o su voto si déjeme déjeme ver la forma de comunicarme con él regidora luz graciela a favor gracias contadora luz maría a favor gracias licenciado vicente laud a favor de dejar desierta la licitación consejero david me escucha voy a poner en altavoz si puede si de acuerdo me podría nuevamente decir si está de acuerdo con declarar la desierta muchas gracias consejero entonces la declaratoria desierta queda aprobada por unanimidad de votos es correcto y con con la segunda propuesta que traemos es tenemos las dos alternativas las dos son perfectamente legales están emitidas por el reglamento podemos irnos por una segunda convocatoria o hacer una adjudicación directa invitando a proveedores que estén registrados en nuestro padrón o que hayan comprado las bases esas serían las dos alternativas que tenemos Ulises de acuerdo entonces se somete a su consideración la propuesta de una adjudicación una segunda vuelta una segunda convocatoria pública y en caso de que esta en términos del reglamento se declarara desierta de una vez pronunciarnos sobre la adjudicación directa es correcto Mireia si así es Ulises de acuerdo quien esté por la afirmativa de esta propuesta una pregunta Mireia y Ulises ahorita podríamos decidir y sería legal y de acuerdo al reglamento que se fuera una adjudicación directa o tenemos que pasar por una segunda licitación es perfectamente legal irnos directamente a una adjudicación directa consejero gracias no sé si sea el momento pero yo en mi opinión tratándose de gas LP de que sabemos cómo es ese mercado y bueno que es importante para la operación del zapal por la premura del tiempo yo consideraría que la hiciéramos directa si es que es como dice Mireia legal y está de acuerdo al reglamento es mi opinión y eso eso nos simplificaría mucho también esta operación pero quedamos a sus consideraciones yo también estoy de acuerdo que sea directa buenos días buenos días consejera ok entonces voy a recabar nuevamente su votación quien esté a favor de la propuesta ya comentada ingeniero Enrique de Aro a favor gracias requiero hablar Caraceli a favor pero a verdad de que estamos hablando de la directa así como mencionaban primero sacar la convocatoria para una segunda y si no existieran empresas que comproban las bases de Acudica verdad es es así es correcto esa era una alternativa consejera solo que ahorita los comentarios que emitieron el consejero Laud y la consejera Luz María son en sentido de que ya no pasemos por la segunda convocatoria si fuéramos por la adjudicación directa en que este artículo es evidentemente el combustible de las unidades operativas y podríamos correr en ese sentido aunque no yo estoy por el primero en el sentido de la segunda convocatoria y si no existieran más empresas que compraran las bases adjudicarlas como me emocionado por la segunda propuesta también de de acuerdo gracias gracias consejero José David gracias consejero no se escuchó no se escuchó prosecretario la votación del ah nuevamente me repite consejero David si me puede repetir nuevamente me dicen que no se escucha si gracias regidor a los graciela a favor de la segunda propuesta lanzar la segunda convocatoria contadora luz maría contadora luz maría licenciado vicente laud ya ya lo comenté por la eficiencia del zapal yo la adjudicaría directa mi voto es a favor de la directa ok la propuesta entonces ha sido aprobada por mayoría de votos de los presentes una segunda vuelta en caso de que en términos del reglamento esta tuviese que declararse de cierta una adjudicación emprender un procedimiento de adjudicación directa mediante invitación muy bien así lo realizamos una segunda una segunda una segunda si adelante perdón va a ser va a ser la licitación nuevamente es correcto una segunda vuelta y autorizarse desde estos momentos una adjudicación en caso de que esta fuera de cierta pero nos dan los tiempos para una segunda vuelta Mireia lo que estamos nosotros pronosticando directores que desde la venta de bases o máximo en la apertura de propuestas se declare desierta porque históricamente así ha sucedido entonces lanzamos la convocatoria si en venta de bases vuelve a suceder que no compraron al menos tres postores tres visitantes entonces inmediatamente empezamos el proceso de adjudicación pero tendría que ser en ese momento la la desierta ¿y qué va a pasar si se inscribe en tres y se alarga el proceso ¿nos alcanza? Sí ahorita mostramos el calendario sería este estaríamos apresurados evidentemente no no les daríamos mucho tiempo para la elaboración de las propuestas estaríamos presentando la convocatoria el seis y el siete el ocho estaríamos vendiendo bases el diez teniendo la junta de aclaraciones el quince estarían ellos presentando propuestas y el dieciocho nosotros estamos apostando a que ya esté instalado el subcomité el dieciocho estaríamos presentando resultados el veintidós dando fallo y veinticuatro firmando contrato estarían apretados los tiempos pero esperemos que sí se pueda dar muy bien gracias era todo gracias gracias si nos permiten tenemos a la contadora luz en línea para votar adelante contadora luz si se escuchó consejera luz María había dicho de la adjudicación directa verdad no la alcanzamos a escuchar perdón no se está escuchando pero nos comenta que sí la afirmación directa ok entonces Ulises cómo quedaría la votación ahora ya por mayoría de votos quedó por mayoría de votos queda aprobada la segunda licitación pública y en caso de que se tuviese que declarar de cierta una adjudicación directa en estos momentos Ulises yo conté tres directa y dos de segunda convocatoria ¿no es correcto? no ya sí fue de segunda lo que comentó María ah perfecto está muy bien yo escuché que era la directa sí está muy bien entonces si es así adelante nos vamos por la segunda convocatoria y serían estos los proveedores que en este momento tenemos nosotros como posibles empresas que pudiéramos invitar en el caso de que se declare desierta esta segunda convocatoria y empezar la adjudicación directa siguiente punto si puedo hacer un comentario bueno en muchos de las reuniones en este consejo se hablaba de incrementar la eficiencia del zapal y en este tipo de casos yo siempre me quedo por eso voto por la adjudicación directa de que estamos en pos de la transparencia y de cumplir el reglamento y eso siempre estaré de acuerdo con eso el asunto es que también a veces el hacer licitaciones que ya sabemos que también en ese sentido debemos de cuidar mucho la transparencia el hacer una segunda vuelta con la rapidez con el tiempo de presentar las bases el 8 para que se vendan el 10 pues realmente lo que se quiere lograr con las licitaciones de que haya una amplitud de participantes etcétera pues volvemos a caer en lo mismo pero bueno nomás es como comentario algunos de nosotros ya nos vamos pero que se quedara esto en este comité de que se analice realmente porque lo más sencillo es cumplir con el reglamento pero también no se logra el objetivo como lo digo de hacer licitaciones a la carrera por cuestiones de tiempo habrá que que el zapal modifique esa situación para que no se caiga en ese en esa particularidad es cuanto gracias adelante consejera Luz a ver yo si quiero este ver porque ahorita se me confundió mi micrófono se fue el internet y no supe que fue lo que la que quedó Ulises la mía o sea mi voto porque yo votaba por la adjudicación directa como lo decía Vicente así es así lo asentamos contadora ok gracias ok gracias entonces pasamos al siguiente punto no sé Miguel si tú quieres hacer algún comentario al respecto bueno ya una vez que se ha votado Ulises este el comentario nada más que les quiero hacer es de que si bien es cierto procede cualquiera de los dos procedimientos de adjudicación directa o segunda convocatoria también lo es que en voz de la transparencia y ahorita este como un acuerdo no escrito que se tiene tanto en el ayuntamiento como para municipales es de que se agoten los dos procedimientos de licitación es decir primera y segunda convocatoria y después se vaya a la adjudicación directa esto para transparentar este todos los procesos y de igual manera también quiero comentarles que en el consejo de contraloría social que depende de la contraloría municipal hay una comisión que se llama la comisión de adquisiciones gubernamentales y en pláticas con ellos y en sesiones con ellos también han apostado y nos han comentado que este para ellos ellos quieren y ellos solicitan que se hagan también dos convocatorias previo a la adjudicación directa si es por ello que en la sesión pasada en la reunión previa se les hizo esa para que se fuera una segunda convocatoria es cuanto gracias gracias licenciado adelante contadora Mireia por favor si claro que si muchas gracias Ulises el siguiente punto es el traemos a esta mesa el resultado de la convocatoria de la licitación pública local para el servicio de recolección traslado custodia proceso y recuento de valores y el servicio integral a los cajeros automáticos receptores de los pagos para la operación control y aplicación de la recaudación este contrato también es plurianual y de igual manera este contrato bueno para esta licitación nos aprobaron las bases el 4 de febrero la convocatoria la lanzamos del 13 al 16 bueno la tendríamos que lanzar del 13 al 16 la venta de bases quedó el 15 y 16 de febrero junta de aclaraciones el 22 de febrero este contrato también tiene una ampliación del contrato de 2021 y se vence el 25 de marzo de 2022 el presupuesto que tenemos asignado para esta licitación para 2022 desde 5 millones 668 mil 783 pesos y para 2023 de acuerdo al estudio de mercado serían 3 millones 84 mil 213 pesos de la investigación de mercado se desprende el precio de referencia de 7.9 millones y el precio no aceptable de 8.7 millones también es el mismo caso de la de la licitación pasada en la venta de bases únicamente compraron dos empresas que fueron servicio panamericano de protección y la empresa Armstrong Armored de México S.A. de C.B. por lo cual bueno también traemos a esta mesa la declaratoria de desierta y lanzar en cuanto se declare desierta lanzar una segunda convocatoria perdón lanzar una segunda convocatoria en cuanto se declare desierta proceder inmediatamente a la adjudicación directa y hasta posteriormente venir a traer los resultados a este subcomité vemos el calendario por favor y estaríamos muy similares también en la en la propuesta del calendario estaríamos vendiendo bases no el anterior por favor el 28 de de febrero estaríamos vendiendo bases el 1 de marzo junta de aclaraciones el 3 presentación y apertura de ofertas el 8 de marzo vendríamos a este subcomité el 18 de marzo daríamos fallo el 22 y el 24 estaríamos firmando el contrato ese sería el escenario también para esta licitación de acuerdo muchas gracias entonces si les parece y en concurrencia con el punto anterior primero votaremos la declaratoria de desierta quien esté por la afirmativa sirva a manifestarlo ingeniero Enrique si a favor gracias regidora Blancaracel Escobar regidora Blancaracel Escobar a favor gracias regidora consejero José David gracias consejero regidora Luz Graciela a favor de declarar desierta gracias contadora Luz María a favor de declarar desierta gracias licenciado Vicente a favor de dejarla desierta gracias la deserción ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes luego entonces ahora la propuesta es de igual forma que el punto anterior irnos a una segunda convocatoria pública y si esta en términos del reglamento tuviese que declararse desierta desde estos momentos estaríamos autorizando una llevar a cabo una adjudicación directa mediante invitación como ustedes ya lo conocen que se realiza quien esté a favor de esta propuesta sírvase a manifestarlo por favor ingeniero Enrique Dearo nada más igual pregunto mire ya nos dan los tiempos estaríamos en el mismo escenario director es estamos esperando que desde la venta de bases se vuelva a declarar desierta y ahí inmediatamente empezar el el procedimiento de adjudicación directa muy bien muchas gracias a favor Ulises gracias regidora Blanca Araceli a favor consejero José David gracias regidora Luz Graciela a favor de una segunda convocatoria muy bien contadora Luz María a favor de una segunda convocatoria sí licenciado Vicente Alud yo me iría por la adjudicación directa muy bien la propuesta ha quedado entonces aprobada por mayoría de votos muy bien también aquí les presentamos las empresas que en la localidad podrían ser viables para invitar los que ya compraron bases que ya mencioné y adicionaríamos a la empresa Cepsa SADCB el siguiente el siguiente punto Ulises bueno voy a proceder a presentar el siguiente punto es relativo al informe de terminación del contrato a solicitud del proveedor de la partida de adquisición del suministro de switches de comunicación informática de 48 puertos Ethernet en cantidad de 8 piezas switches de comunicación informática de 24 puertos Ethernet cantidad 5 piezas y switch core cantidad de 1 pieza incluye instalación en este en este contrato la fecha de contratación se dio el 29 de julio de 2021 la empresa se le adjudicó fue una licitación pública se le adjudicó a la empresa soluciones inteligentes tecnológicas y pues bueno el objeto del contrato ya se los mencioné el monto del contrato fue de 2 millones 485 mil 800 pesos sin incluir el IVA de este contrato si nos realizó una entrega el proveedor de un switch core en cantidad de una pieza su fecha máxima de entrega era el 16 de diciembre del 21 y lo cumplió el monto que nos entregó fue por 983 mil 800 pesos que en la actualidad lo tenemos pendiente de pago en virtud de que pues bueno teníamos este este tema de que no nos entregaba el resto de los equipos que consisten en 8 switches de comunicación informática de 48 puertos ethernet por un monto total de 1 millón 57 mil 600 pesos 5 switches de comunicación informática de 24 puertos ethernet por un monto total de 444 mil 400 pesos el monto de lo no suministrado por este proveedor es de 1 millón 502 mil pesos él tenía una fecha máxima de entrega del 14 de octubre y pues no no lo entregó y pues bueno el monto ya por incumplimiento de este contrato es de 248 mil 580 que corresponde al 10 por ciento del monto total del contrato y que corresponde también a su fianza adelante aquí que fue lo que sucedió el proveedor a inicios del año nos mandó un oficio firmado por su apoderada legal la ciudadana Tere Mesa Martínez en el que solicita la terminación del contrato nosotros remitimos este contrato con fecha 12 de enero al departamento jurídico para que empezara a analizar el tema y realizara las gestiones necesarias sin embargo pues faltaba información con fecha 17 de enero se le solicitó a la empresa manifestara de las cláusulas del contrato cual invocaba para precisamente dar por terminado este contrato y con fecha 26 de enero nos responde en este oficio hace alusión básicamente a que quiere una terminación por mutuo consentimiento y hace también referencia al caso fortuito y fuerza mayor lo cual no nos demuestra cuál es la causa de fuerza mayor también está conforme ahí también nos manifiesta que está conforme que del monto que no le hemos pagado se le descuente la pena convencional de los 200 mil pesos que ya les mencioné entonces lo que procedió fue también la gerencia de tecnologías de la información se dio se dio la tarea precisamente con el proveedor de estos con el fabricante de estos equipos hacer una investigación para ver si habían tenido alguna diferencia tanto el proveedor nuestro como el fabricante y lo que nos manifestó la empresa Cisco es que sí cuenta ya con los equipos y ya están en disponibilidad de entrega entonces definitivamente el proveedor es quien ya no quiere cumplir aquí lo que procede de acuerdo a los comentarios que nos hace el departamento jurídico es una rescisión de contrato de acuerdo al artículo 149 y 150 del reglamento de adquisiciones ahí nos menciona el procedimiento ¿me dejas la anterior? nos menciona el procedimiento que se debe seguir el proceso el proceso de rescisión se llevará a cabo por la tesorería municipal o las unidades administrativas responsables de las entidades se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido eso va a ser un procedimiento que haga el departamento jurídico para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes en el transcurso del término que se refiere a la fracción anterior se resolverá considerando los argumentos y pruebas que haya presentado y la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada y motivada y se notificará formalmente al proveedor en un plazo de quince días dentro de esa pal quien está facultado para hacer esta actividad es la subdirección general administrativa en conjunto con el departamento jurídico de acuerdo a sus atribuciones en el reglamento por lo cual también me regresas la anterior por favor dentro de las atribuciones del subdirector está informar a este subcomité de esta de este tema de rescisión de contratos entonces es un tema informativo les estamos haciendo de su conocimiento que vamos a iniciar con este procedimiento con este proveedor para que lo tengan de conocimiento vas a comentar René si nada más ya lo comentaste hacer énfasis en que este es un punto informativo como es conocimiento de todos ante un cumplimiento del contrato por ley puedes optar por un cumplimiento forzoso aplicando sanciones o en su defecto una rescisión aplicando las penas que establece la ley se va a optar por la segunda existe apertura por parte del proveedor hay una deuda pendiente en que pueda compensarse la sanción que se imponga entonces seguramente esto podrá terminar en un convenio de transacción extrajudicial entonces destacar que es informativo nosotros seguiremos todos los pasos e igualmente le seguiremos informando de cómo va el procedimiento gracias gracias licenciado adelante regidor Araceli muchas gracias Samantha ¿qué afectaciones sufre el sistema y sus actividades por no contar con estos con estos que se licitaron licenciado Rodolfo si estás conectado ¿verdad? si nos puedes apoyar con algún comentario al respecto no creo que no se encuentra conectado no no ¿verdad? no creo que no están déjenmelo contacto para que haga sus comentarios y si gusta vamos con el comentario de la consejera Luz Graciela y ahorita les hacemos de conocimiento cuál sería la afectación a mí me gustaría el comentario de la contralora Lupita por favor muchísimas gracias buenos días nosotros revisamos este punto de manera preliminar en la mesa de trabajo junto con el equipo de trabajo si les comentábamos finalmente cuál había sido la respuesta puntual que se le había dado al proveedor ante su solicitud de terminación anticipada desde nuestro punto de vista pues la terminación anticipada sería a cargo de la contratante no tanto del proveedor consecuentemente pues veíamos su petición un tanto no no muy fundada también cuestionábamos por qué no se les habían ya presentado las sanciones desde octubre que son las primeras fechas que tienen ahí de incumplimiento y lo que le solicitamos también era pues darle respuesta al proveedor y sobre todo que desde nuestro punto de vista jurídico del área legal la rescisión ya no sería un tanto procedente puesto que el contrato ya había terminado sin embargo si desde el punto de vista jurídico del licenciado René considera que hay elementos es un tema y una materia pues ya propia del departamento ese es nuestro comentario si Lupita lo que no procedía era la terminación anticipada en virtud de que ya había concluido pero la rescisión es la que procede adelante René si gracias bueno nada más nuevamente hacer énfasis este es un tema meramente informativo igual al final del día el terminar o continuar los procedimientos jurídicos ya es un tema meramente operativo y bueno pues nada más hacer énfasis en ese punto gracias 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 licenciado consejera luz gusta aportar algo más no 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 gracias gracias licenciado René gusta aportar algo más es todo gracias gracias no existen más comentarios si si me dan la oportunidad de continuar y ahorita que regrese bueno que se pueda conectar el gerente de tecnologías de la información para que precise el comentario de la consejera Araceli nos regresamos a ese punto si no tienen inconveniente el último punto de esta sesión corresponde a la anuencia para someter al consejo directivo la aprobación de baja de materiales obsoletos de los almacenes alternos central control vehicular papelería y piezas especiales en la sesión de hace ocho días nos hicieron mucho énfasis en buscar otra alternativa diferente a la donación y pues bueno les traemos a esta mesa cuál sería el escenario si nos vamos por una venta de estos materiales la clasificación del monto que pretendemos someter a baja sería lo que ya habíamos comentado en confinamiento de residuos peligrosos estaríamos tratando los tóneres y cartuchos por un monto de 204 mil pesos en virtud de su caducidad estaríamos destruyendo el asbesto con 602 mil pesos estaríamos realizando una venta fuera de subasta pública las refacciones y sería fuera de subasta pública así lo marca el reglamento por el monto que nosotros traemos histórico de 134 mil pesos el reglamento marca que abajo de 702 mil pesos de acuerdo a la UMA de este ejercicio sería fuera de subasta pública y arriba de este monto sería una venta en subasta pública y estaríamos sometiendo el bronce fierro fundido hierro dúctil PEAD polietileno y solera por un monto de 3 millones 147 mil pesos el calendario sería el siguiente nos vamos al siguiente por favor lo que se pretendería hacer es y nos marca el reglamento en sus diferentes artículos que ahorita se los presento lo primero sería la contratación de un perito autorizado para realizar el avalúo de los bienes ahorita traemos conseguimos una propuesta de un perito y nos hace una cotización alrededor de 70 mil pesos esto se estaría aplicando para los bienes de fuera de subasta pública y en subasta pública esto pretenderíamos hacerlo en marzo posteriormente el reglamento establece que el secretario ejecutivo emitirá un dictamen para la aprobación de venta basado en el avalúo que se practicó anteriormente también para los dos tipos de artículos que vamos a someter eso lo estaríamos elaborando en abril presentaríamos al subcomité para que proponga la modalidad de venta y los precios de los bienes que se van a vender esto también estaríamos proponiéndolo en abril y también al consejo pretenderíamos llevarlo en abril para que apruebe la modalidad de la venta posteriormente el reglamento nos indica que el presidente del subcomité enviará al ayuntamiento el expediente integrado para la aprobación de la enajenación de los bienes también para los dos paquetes nosotros estamos considerando que en mayo estaría el ayuntamiento aprobando este tema posteriormente el municipio publicará el acuerdo de autorización en el periódico oficial del estado de Guanajuato también nosotros pretenderíamos que fuera el mes posterior en junio aquí también nos dimos a la tarea de investigar el costo de esta publicación lo que nos indican es que cuesta dos pesos por palabra la invitación a posibles postores sería el siguiente paso para los artículos que vamos a vender fuera de subasta pública estaríamos haciéndolo en julio el desahogo de proceso de venta y formalización de contrato también en julio publicación de la convocatoria en el periódico oficial del gobierno del estado también como ya comenté dos pesos por palabra y en el mayor en el periódico de mayor circulación en el municipio que en este caso sería la M el cual ahorita nos está cobrando por un cuarto de plan a once mil quinientos sesenta y nueve pesos eso sería para el procedimiento de subasta pública que nosotros estaríamos pronosticando que en julio si se dan todas las aprobaciones en julio estaríamos en condiciones de llevarla a cabo el desahogo del proceso de venta en subasta pública y formalización del contrato nosotros consideramos como es similar a una licitación de compra sería julio y agosto entonces este sería el la propuesta de cronograma si ustedes se van en lugar de la donación aprueban la venta de los artículos que ya mencioné quedo a la orden para sus comentarios gracias concedora adelante consejera lucera en el artículo ciento dieciséis del reglamento de adquisiciones dice que para aprobar la venta fuera de subasta se deberá contar con el dictamen que emite el secretario ejecutivo de su comité en el cual se incluye la determinación de ser venta fuera de subasta y justificando que se obtendrá un incremento del patrimonio social o el beneficio social en su caso aquí se está proponiendo el cronograma de acuerdo al cual primero se pedirá al consejo directivo su autorización para la baja de los bienes y después emitirá el dictamen para aprobar la venta de los bienes yo preguntaría a Miguel Ángel de Contraloría si es recomendable hacerlo así o si no se debe contar ya desde este momento con el dictamen de venta para que el subcomité autorice la venta y posterior baja de bienes muebles así es regidora si efectivamente se tendría que tomar ya ya este tener el dictamen de una vez para que ya cuando suba el ayuntamiento y cuando se ponga aprobación tanto del consejo directivo de Zapal como del ayuntamiento ya vaya el dictamen de baja y la tipo de enajenación que se quisiera hacer en este caso subasta o venta fuera de subasta ya para englobar los dos los dos tipos que se van a tomar en consideración y que ya tanto el consejo como el ayuntamiento estuviera tomando la determinación en forma conjunta si así es consejera aquí es evidentemente ahorita un como pronóstico de lo que puede suceder y como podemos observar en el segundo punto aquí es donde estamos haciendo énfasis en el dictamen que hace el secretario ejecutivo es primero se tiene una cotización de un perito para poder elaborar ese dictamen y posteriormente ya vamos a las aprobaciones del subcomité y del consejo ese sería el camino que seguiríamos ahorita es nada más que ustedes nos den la indicación por qué camino nos vamos a ir si nos vamos a ir por la donación que algunos consejeros la semana pasada estaban de acuerdo pero otros consejeros estaban de acuerdo con la venta entonces ahorita es nada más que nos den la anuencia para dar de baja estos artículos de los almacenes y que nos den nada más la indicación de por qué camino nos vamos para precisamente ir a las autorizaciones que procedan de acuerdo a lo que nos indiquen perdón Ulises adelante Ulises adelante adelante por favor bien en relación bueno a esto a la a la venta pero yo estaría de acuerdo que se siguiera con este programa de apoyo social porque es algo que también ha distinguido a ZAPAR entonces bueno yo entiendo la parte contable entiendo a los que se encargan de los dineros pero también yo estaría de acuerdo a que siguiéramos con esta con estos apoyos que se han brindando por años a algunas asociaciones es cuanto sí consejera estamos totalmente de acuerdo con usted gracias consejera adelante licenciado Ulises gracias sí en congruencia con en congruencia con el comentario de la regidora Luz Graciela yo solicitaría se reconsiderara la la intención de de la de la venta de estos bienes y bueno pues recordar que que año con año el zapal este apoya el objeto social de diversas asociaciones civiles y que ahorita el paquete que se tiene para la venta pues si bien incrementaría el patrimonio del organismo en aproximadamente tres millones de pesos pues sería poner las cosas en una balanza ¿no? y decir si preferimos obtener este incremento de recursos económicos que obviamente serán reinvertidos para el servicio público que tiene a cargo zapal y dejar de apoyar asociaciones como el asilo Pablo de Anda la casa de asistencia y rehabilitación para indigentes Ciudad Niño Don Bosco Cruz Roja la fundación de Alzheimer también que participa en este proceso de donación Fundación León Fundación Pro Niño etcétera ¿no? hay una hay una lista muy grande de asociaciones a las que se les beneficia con esta con estas donaciones y me parece que bajo la figura de la venta reitero evidentemente habrá un incremento en el patrimonio del organismo pero este pues dejamos dejamos de apoyar el objeto social de esta de estas asociaciones e inclusive creo yo que si nos damos por la venta estaríamos pues fomentando o beneficiando a empresas que después de de comprarle a Zapal estos bienes que pretendemos vender pues pues obviamente pueden ellos nuevamente comercializarlos ¿no? entonces pues dejo el dejo el comentario en la mesa y lo someto a consideración de de las consejeras y los consejeros que nos acompañan Ulises y nada más hacer la precisión que ese monto que estamos presentando nosotros son los montos históricos que no con los que nosotros registramos los artículos cuando se adquirieron entonces pues seguramente con el deterioro que tienen tendrán un un valor menor entonces pues tanto para las instituciones como para Zapal no representaría realmente esos tres millones pero pero pues bueno si es una cantidad que puede ayudarlos a la puede ayudar a las instituciones Adelante Lupita Muchísimas gracias bueno nada más sugerirles que el punto puesto a consideración de este colegio solamente abarca la aprobación de baja de los materiales no se está incluyendo el destino de los mismos si a razón de lo que se vio en sesiones anteriores justamente se había pedido si hiciera un estudio una propuesta sin embargo el punto que se trae la mesa es solamente la baja de materiales sería el comentario gracias si es correcto Lupita es que nos den la anuencia para presentar ante el consejo esta baja sin embargo se nos ha hecho mucho énfasis cuál va a ser el destino de los artículos entonces pues hemos estado atendiendo esas consideraciones por lo cual traemos los escenarios y pues evidentemente que nos den nada más la guía de por cuál día nos vamos a ir para precisamente cubrir todas las aprobaciones y autorizaciones que se requieren adelante licenciado Ulises gracias voy a ceder el uso de la voz por este medio al consejero David adelante consejero gracias estoy con mucha dificultad aquí a través del iPad pero con esta día de pronuncio sí creo que considerando lo que antes hubiera opinado al respecto que la propuesta de la consejera de donar eso a las instituciones es una medida correcta y una medida en donde también esa parte no existen más comentarios dentro del chat muy bien Ulises entonces si nos apoyas con la votación para la anuencia de someter ante el consejo directivo la baja de estos bienes sí nada más me gustaría antes de hacer esa votación saber si la contadora Luz María y la regidora Blanca Araceli están de acuerdo en sumarse también a la propuesta que hace la regidora Luz Graciela sí me sumo a la propuesta de la regidora Luz Graciela correcto contadora Luz María yo también me sumo a la propuesta si me escuchaste yo también sí muchísimas gracias contadora ok luego entonces se somete a su consideración la anuencia para someter a consideración del consejo la baja de los materiales obsoletos en los términos en que se ha presentado con la precisión que el destino que se dará a estos bienes pues es llevar a cabo el proceso interno que tenemos en Zapal para la donación a favor de instituciones con un objeto social y un fin de salud quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo por favor ingeniero Enrique de Aro a favor gracias de Gerobla Blanca Araceli a favor gracias consejero José David a favor regiero a Luz Graciela a favor contadora Luz María Lozano a favor gracias Vicente ya tuvo que este abandonar la reunión trae un empalme y la agenda luego entonces la propuesta queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes siguiente punto por favor muchas gracias bueno serían todos nada más aquí ya tenemos ya contamos con la presencia de nuestro gerente de tecnologías de la información para que nos hagan los comentarios pertinentes acerca de la afectación que tiene Zapal al no contar con estos artículos que el proveedor no nos ha hecho entrega le cedo la palabra gracias buenos días integrantes del consejo si la afectación básicamente es en la disponibilidad de la información de los datos lógicamente nos afecta un poco en esta administración y en el performance de los equipos es temporal estamos trabajando ahorita con equipos ya un poquito obsoletos pero ya se empieza a corregir en próximas fechas esta situación ya que se tuvo contacto con el fabricante para recibir este equipamiento por otros medios ya que este proveedor canceló el proceso no sé si tienen alguna pregunta independientemente de lo que acabo de comentar entonces no nos está causando alguna afectación mayor no mayor no si se tiene controlado con equipo un poco antiguo y bueno estamos saliendo adelante con esta situación que lógicamente no debe pasar más tiempo para que no tengamos después una afectación mayor aunque tenemos una seguridad en el tema de redundancia de los equipos y de la información para que no llegue a tener una afectación mayor ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando que se vendría a cubrir la ausencia de este proveedor? consideramos que el próximo mes ya se puede cubrir el proceso lo estamos viendo ya internamente con el departamento de compras ya lo revisamos con el fabricante y el fabricante tiene toda la disponibilidad de continuar con el proceso y de respetarnos lógicamente el precio que ya está autorizado para Zapal ok muchas gracias para servirle no existen más comentarios muchas gracias buen día con permiso muchas gracias pues serían todos los temas que traíamos a esta mesa nada más Ulises nos falta la lectura del acta de esta presente sesión no sé si qué es lo que procedería aquí la tenemos si me permiten la proyectaríamos muchas gracias bueno ahí tenemos el proyecto de acta de esta de esta reunión si en la primera parte está está en la parte concerniente al a la lista de asistencia la declaración de corum legal donde ustedes pueden observar ahí quién estamos dando por presente en congruencia con el pase lista que dimos al inicio de la reunión dale más para abajo por favor esto que están viendo ahorita es el fundamento legal y el punto de acuerdo relativo a la aprobación de las actas del 4 y del 18 de febrero y obviamente con la precisión que mencionábamos al inicio de la reunión de que nos dieran la facultad para que coordinadamente con la secretaria ejecutiva de este subcomité podamos hacer las correcciones de redacción y estilo que resulten necesarias estar adecuando los comentarios vertidos en el punto número 3 pues ahí está el confundamiento en el artículo 94 se declara desierta la licitación pública fue por mayoría de votos fue por mayoría de votos y se autoriza una segunda un segundo procedimiento de licitación pública y en caso de que resulte una deserción en función de las personas que pudieran haber adquirido las bases se autoriza desde este momento y ahora a cabo un procedimiento de aplicación directa se instruye a la contadora Mireia para que realice toda la parte del concurso simplificado que nosotros tenemos instituida como Zapal el siguiente acuerdo en el mismo sentido de cierto segunda licitación pública y en caso de que existe alguna causal para la deserción se autoriza desde estos momentos un procedimiento de aplicación directa mediante invitación como ustedes ya lo conocen se faculta Mireia para los mismos fines en la parte del informe que se rindió sobre la terminación sobre la rescisión administrativa del contrato con soluciones integrales tecnológicas bueno se da por presentado el tema ¿sí? el cual tiene únicamente un efecto informativo en términos del artículo 151 y 126 del propio reglamento Zapal el punto número 6 el punto número 6 este si dice con fundamento en el artículo 47 se aprueba la baja de materiales obsoletos de los se aprueba la anuencia para someter ante el consejo ¿sí? este la baja de los bienes obsoletos en términos de la presentación que fue proyectada ¿sí? aquí aquí estaríamos agregando nada más si me lo permiten con la precisión de que el destino que se dará es la donación a favor de las instituciones que regularmente realizamos la donación son son todos los acuerdos que tenemos en esta en esta reunión ¿sí? este y y obviamente si ustedes están de acuerdo con el acta sería autorizarlo en estos momentos y que nos den la oportunidad de revisarlo reitero nuevamente con 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 Mireia con con los asesores de las regidoras que nos acompañan y el proceso interno que tenemos aquí instituido con la con la Contraloría Municipal adelante Contralor Lupita muchísimas gracias pero secretario en el punto informativo eh manejaste un punto de acuerdo me permite te puedes regresar a esa parte con gusto gracias gracias ¿tiene algún comentario respecto a Contralor? no pero secretaria nada más me llamó la atención que pusiste acuerdo y pusiste unanimidad eh dado que pues es un tema informativo y generalmente no no lo vemos en este estilo de redacción pero veo que es informativo ok ok de acuerdo de cualquier forma me acerco con usted este si hay que hacer alguna adecuación ahí en la forma en la que se presenta lo lo hacemos sin ningún problema pero si resaltar que dice se tiene por informado este subcomité ese es el prácticamente la conclusión del tema ¿no? si de acuerdo pro secretario gracias no existen más comentarios de acuerdo si no existen más comentarios se sometería a su consideración la aprobación del acta de la presente reunión quien esté por la afirmativa sirva se manifestarlo por favor ingeniero Enrique de Aro a favor gracias regidor Blancaracel Escobar a favor consejero José David González aprobado gracias gracias contadora Luz María Lozano a favor perfecto entonces el acta de la presente sesión queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes ya no está conectado ni el licenciado Vicente y la regidora Luz Graciela tuvo que abandonar la reunión también por una empalma de agendas muy bien Ulises pues serían todos los temas que traemos a este subcomité les agradecemos por todo el apoyo que nos brindaron durante este tiempo y pues les deseo que tengan mucho éxito en lo que sigue muchísimas gracias adiós a todos adiós consejera y voy a extrañar mis mañanas con ustedes véngase para acá consejera aquí es bienvenida aquí la esperamos en la contraloría bueno luego cualquier cosa estoy a sus órdenes y gracias por todos estos seis años que nos aguantaron y que este ahora sí que estuvimos como al pie del cañón y aparte encima de ustedes perdón por eso pero gracias por todo de veras estoy muy agradecida y muy contenta de haberlas conocido haberlos conocido a todos hasta luego consejera si Ulises adelante adelante si me permites igual aprovecho si ya está acabando la reunión aprovecho para agradecerles a todos estos momentos este espacio esta retroalimentación que recibimos en este subcomité que la verdad es que es verdaderamente importantísimo para el desarrollo de esta ciudad les agradezco el tiempo les agradezco las aportaciones y todo lo que hicieron por esta ciudad muchas gracias muchas gracias los quiero tengan bonito fin de semana y bonitos años que vienen gracias hasta luego buen fin de semana gracias gracias a todos hasta luego